Waxi, saluda a la cámara Diles que pedo Ok, te quiero dejar Gatos Hola amigos, tiempo sin Tiempo sin vernos, como están Como han estado, espero que bien Yo, bueno de mi parte Bastante ocupado la verdad He estado trabajando durante este verano Entrando aún más de lleno A la vida de adulto y bueno Yo sé que hablar de vida de adulto He llegado a este punto es sumamente repetitivo Llevo diciéndolo desde que José, Brian y yo los mudamos Pero la verdad es que Es fascinante lo bajo que puedes caer Y no tocar fondo La verdad es que Estoy genial La verdad es que Ok gente, vine a este parque Vamos a hablar de los últimos meses Como mencioné en el video de mis 15 semanas de escuela Mi vida desde enero hasta el día de hoy Ha cambiado mucho Trataré de explicarles qué es lo que pasó O al menos mi experiencia En enero yo iniciaba con ganas de comerme el mundo Como dejé entrever ingenuamente en el video del rewind Pero en ese mismo mes me tragó la tierra Y progresivamente todo se fue a la mierda Enero fue la definición perfecta de la palabra confusión Un mes en el que se producían cambios a mi alrededor Y yo al tratar de entender, razonar o justificar la situación Terminé perdiendo la cabeza Pasé los meses posteriores con más preguntas que respuestas Respecto a lo que me sucedía Y el panorama que se extendía delante mío En mi futuro Era tan diferente a lo que un día creí que Tal vez por miedo Mi respuesta a esos problemas fue desaparecer Me alejé de las redes sociales Perdí contacto con mucha gente Y el tratar de buscarle justificación a lo que sucedía alrededor mío Solo me clavaba más inseguridades Simultáneamente Mi felicidad parecía ser proporcional a mi nivel de aislamiento Entonces decidí revaluar mi manera de ver las cosas Y tras mucha ingeniería mental Encontré una salida a esas preguntas Me gustaría profundizar en ese proceso Pero el video se haría muy largo El caso es que tras un inicio de año complicado Pasé la mayor parte del tiempo pensando Ese tiempo pensando me alejó de mucha gente Y ese alejamiento a su vez me acercó a mí mismo Lo primordial es que tras todas estas reflexiones Tomé una decisión Y la decisión es que, bueno Me voy a mudar solo Bueno No solo Con wax ¿Qué es lo que más te guste de vivir tú? Que limpiamos Que el marco Que hacemos todos juntos Como una comida ¿Qué es lo que más te guste de vivir tú? ¿Qué es lo que más te guste de vivir tú? Esta pasada va a estar poca verga Yo se los digo Yo no lo digo Claro, claro, claro Aquí se los digo El verdadero que hace las fiestas Yo no lo digo ¿Qué es lo que más te guste de vivir tú? ¿Qué es lo que más te guste de vivir tú? ¿Qué es lo que más te guste de vivir tú? ¿Qué es lo que más te guste de vivir tú? ¿Qué es lo que más te guste de vivir tú? ¿Qué es lo que más te guste de vivir tú? ¿Qué es lo que más te guste de vivir tú? ¿Qué es lo que más te guste de vivir tú?